bueno entonces hablamos no sólo de proteger la institución digamos a nivel de edilicio sino de proteger a las personas ya y quiénes componen entonces esta comunidad educativa quiénes son los actores bueno justamente primero es ese salto bastante grande que en general cuando una empresa de instalaciones un integrador le dicen vamos a proteger esto piensa en la cosa piensa en dónde va el sensor piensa en dónde va la cámara piensa en dónde va el dispositivo de detección perimetral no piensa en la protección de las personas y acá para hablar de a quién vamos a proteger tenemos que hablar de cuál es la problemática de seguridad y la problemática de seguridad parte de cuestiones mediatizadas como corresponde como son por ejemplo los ataques masivos perpetrados con armas de fuego en colegios de nivel primario y de high school de los eeuu donde se producen matanzas simplemente porque una persona generalmente un alumno con algún desequilibrio algún problema portando un arma genera este tipo de problemas muy graves con el 5 7 10 o 15 muertos ni imaginar si alguno de estos procesos se desarrollara con una célula subversiva los muertos serían seguramente contados por cientos o por miles porque hablamos de un atacante inexperto que acciona un arma de fuego que eventualmente no ha aprobado ni a ni se ha preparado para usar esto no ha sido tras polado a otros países no ha ocurrido esto que se traspole a europa o que se traspole a sudamérica que son nuestros mercados principales pero abre un paraguas de riesgo y un espacio en el cual cuando hablamos con entidades educativas a través de los canales habituales de software reaccionan positivamente a este tipo de sistemas y ahí aparecen otras figuras que si están presentes en nuestro mercado sobre quién vamos a proteger o de que vamos a proteger del acoso sexual de casos de bullying extremos que generen en alguna agresión concreta contra una persona que termine en un daño físico un daño emocional cuando hablamos de la venta de drogas o la distribución de drogas cuando hablamos de los abusos de autoridad son todas cuestiones que recurrentemente ocurren que forman parte digamos del quehacer cotidiano de una entidad educativa pero que no hay un elemento que permita disparar una alerta y hacer un tratamiento específico de esto sí y hay casos concretos donde por ejemplo un acoso sexual por parte de un docente algo que estaba fuera del alcance o del conocimiento de las autoridades de la entidad educativa se hace público y llega a los medios puede generar concretamente hasta la desaparición de la misma entidad educativa o por lo menos afectar severamente su buen nombre y entonces esta aplicación permite empoderar yo digo a la comunidad educativa no sólo para reportar incidencias sino también para poder colaborar a nivel informativo cuando detecte distintas no sea anomalías o peligros que vea en la comunidad no claro totalmente lo que se genera es un círculo positivo donde hay una participación de el alumnado con su complemento familiar porque si él si el alumno es menor o por lo menos dentro de lo que es el rango anterior a los 18 años los padres coparticipan de la seguridad que brinda esta aplicación porque no solamente lo cubre y lo asegura dentro de la entidad educativa sino en el trayecto de su casa a la entidad educativa y de la entidad educativa a su casa le estamos dando una cobertura y en esta cobertura participa la familia como receptora de los eventos de alarma el colegio no es responsable de un problema de seguridad en un alumno 500 metros fuera del establecimiento pero si es una cosa que tiene que ver y de injerencia familiar con sus padres que son los que tienen que actuar en ese caso entonces estamos generando un sistema proactivo de seguridad que cubre por un lado la responsabilidad del crecimiento educativo y por el otro lado está este tránsito este in itinere entre casa colegio y casa o casa universidad y casa y el paraguas de cobertura en cuanto a los eventos de es de diferente gravedad pero todos son importantes para que tengan una resolución desde el ámbito educativo